Hace 12 años, cuando te ibas del club, en ese mismo estado, lloraste por el momento personal, pero sientes ahora que la responsabilidad por el momento del equipo, por el momento del club, todo lo que indica la situación del club es muchísimo mayor y ¿qué sensaciones tienes? En estos momentos, si tú me preguntas si es un marrón, si es un prequio, si es una oportunidad, yo la considero una responsabilidad. Estoy dentro del club y cuando el club tenía el objetivo de formar jugadores, tengo esa intención, pero estos momentos difíciles que pasan con el club, la economía, la situación requiere el jugador, 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 todo lo que sale mal, evidentemente propicia también por situaciones de mala suerte, pero que son estos 11 partidos y estas situaciones se advierten con actitud, con rectitud y sobre todo con grandes procesos que me han dado como jugador, de tener una responsabilidad importante en la espalda y saber cómo lo que representamos.